La pobreza ha sido desde siempre un factor que predispone a las personas a ser excluidas de la sociedad. La falta de recursos unida al miedo al rechazo aboca a muchas de ellas a vivir en la calle. Pero el perfil de las personas sin hogar es muy variado y mucho más complejo. Problemas laborales o familiares también pueden derivar en una decisión de ruptura radical con su vida anterior. Los episodios de crisis, además, agravan estas situaciones. Es lo que ha ocurrido recientemente con la pandemia. Antes atendíamos a un número bastante significativo de personas que venían de un sitio y iban a otro por motivos laborales, por motivos de búsqueda de la vida. En este último tiempo con motivo de la pandemia se han estructurado esas personas en el lugar donde estaban empadronadas o arraigadas y lo que hemos visto que ha crecido bastante son personas indomiciliadas que se han agravado esas situaciones y no han podido soportar la situación derivada de la pandemia. Muchas personas que se han visto a la calle porque muchas veces por miedo a mantener esa vivienda, los arrendadores decían que ya se había finalizado y que no querían más problemas y que estaban viviendo una situación de estrés y de miedo hasta saber hacia dónde iba a ir esto de la pandemia. Y esas personas en los primeros instantes han tenido que venir a Cáritas, al albergue que se trasladó al seminario y de ahí a trabajar otra vez un poco la reinclusión en esos hogares. La vida en la calle no es fácil, por lo que la mayor parte de estas personas presenta una serie de problemas asociados que complican su situación. Enfermedades mentales, adicciones, problemas de salud... Atender sus necesidades requiere de un gran esfuerzo por parte de profesionales y voluntarios. En Cáritas disponen de una serie de recursos para hacer frente tanto a sus necesidades de alojamiento y manutención como también para intentar reinsertarlos en la sociedad. A Cáritas se le conoce muchas veces por dar alojamiento, comedor, ropa, pero ya te digo que el acompañamiento integral de la propia persona en las diferentes áreas de la vida que lo pueda necesitar es la parte más importante donde más esfuerzos ponemos, humanos, económicos, de todo tipo y a veces lo que menos se ve. Es lo más importante, el acompañamiento, acceso a derechos que la persona pueda necesitar y no solamente el darle una ropa en un momento concreto o un comedor, o sea, comida, cena en un momento concreto. Les acompañamos tanto al médico como cualquier trámite judicial que tengan que hacer, hablamos con ellos, médicos, pues también todo el tema, muchos no gestionan el tema del dinero, entonces pues llevar un control de sus gastos, acompañarles a comprar sus cosas. Muchos no quieren tener dinero en mano por riesgo a que lo gasten en cosas que no deben. La idea es que sigan un proceso. Aquí cuando, por ejemplo, entramos en prácticas nos hablaron de una escalera. Aquí la gente va subiendo escalones en su proceso hasta llevar una vida normalizada y hay gente que sube dos escalones y de repente le pasa algo o una recaída y tienes que volver a empezar y es una forma de acompañarles y de una forma que no sean un despacho con una mampara puesta en medio ahora con todo el COVID. Es una forma más cercana de acercarte a ellos, de que ellos se suelten, cojan confianza, hablen contigo. Tenemos lo que es el albergue, por supuesto, que es lo que más se conoce en la ciudad, donde atendemos a personas tanto indomiciliadas que necesitan estar más tiempo porque coordinamos con el Ayuntamiento de Burgos todos los procesos de las personas empadronadas. En ese albergue también tenemos la parte de personas de paso y este albergue es el que está conveniado, concertado con el Ayuntamiento de Burgos y es muy importante la colaboración por ello. Este voluntariado, en el cual me encuentro muy satisfecha y bueno, pues es una manera de contactar con gente, ver la realidad que tienen, toda la problemática, sobre todo en invierno, que es muy duro y la gente pues no tiene nada de ni que ponerse ni nada. Aquí se les ofrece todo tipo de ropa y de calzado, lógicamente dentro de las posibilidades que nos dan, porque no tienes siempre de todo, pero generalmente hay un servicio muy amplio. Lo único que no se les da aquí es ropa interior, que se les da cuando van a dormir al albergue, por las noches, porque claro, la ropa interior es todo a estrenar. La unidad de mínima exigencia, también conveniada con el Ayuntamiento de Burgos, donde en la época de más frío en Burgos, da soporte nocturno a las personas, pues que les cuesta más acceder al albergue por las normas, porque en estos momentos su cronificidad pues está muy presente en su situación. Lo de mínima exigencia, yo hice durante tres o cuatro años el voluntariado también, que veníamos a hacer acompañamiento, sobre todo acompañamiento pues para estar con ellos, sobre todo venían con frío, y charlar un rato con ellos, y bueno, pues era una manera de compartir y de conocernos un poco más. Se ofrece la cama y el desayuno, y sí, hay que asistirles en cualquier cosa que tienen preditoria en ese momento. Bueno, pues hombre, yo creo que es algo distinto, porque en el albergue allí tienen cada uno su habitación, su cuarto de baño, aunque sea una habitación compartida, y en cambio aquí, bueno, pues están todos en el mismo espacio. Tenemos otros proyectos, como puede ser el centro de día, donde pueden realizar actividades y aprender muchas, o recuperar muchas habilidades perdidas. El centro de día que, durante las mañanas de lunes a viernes, ofrecemos talleres. De lunes a jueves, y algunos días por la tarde, se hacen unos talleres aquí, y pues se habla con ellos, se utiliza para gestionar las emociones, para que ellos también expresen pues su historia, la verbalicen. Tenemos hogares, que son una serie de viviendas del mercado normalizado, donde acompañamos, mediamos, para que lo mantengan, para que adquieran habilidades de manejo doméstico, de actividades de la vida diaria. Bueno, en los hogares, el servicio en el que estoy colaborando yo, se compone de hacer a la semana dos días comida con gente que está ya en viviendas, o gente que está aquí en el albergue, que se está rehabilitando, para que aprendan un poco a cocinar, y enseñarles a hacer la compra, y luego comemos con ellos, charlamos, y estamos pues desde las doce de la mañana hasta las cuatro o las cinco de la tarde con ellos. Y luego tenemos otros proyectos, como puede ser entrar en prisión, de volver a empezar, donde a personas sin hogar, atendemos a la salida de sus permisos, y hacemos un acompañamiento de cara a la libertad, para que puedan desenvolverse lo mejor posible y puedan permanecer en libertad todo el resto del tiempo. Y otros proyectos muy importantes también, como el Café Calor, principalmente con voluntariado, gestionado por voluntariado, y con mucha presencia en la ciudad de Burgos, pues para poder hacerse presente en las noches generalmente frías y ser oferta de cambio. No perseguimos el ir recolectando a personas para traerlas a tal sitio, o llevarlas a cual, o que entren por el aro, pero sí ser oferta permanente de cambio. Los voluntarios son uno de los apoyos fundamentales de Cáritas. Su cometido también es una oportunidad para los futuros trabajadores sociales de pisar el barro y conocer de primera mano cuál es la realidad de las personas sin hogar. Ha sido un golpe de realidad muy fuerte. Una cosa son los libros, lo que te enseñan en clase, y otra cosa es llegar aquí y enfrentarte a todo, y además un todo muy grande, porque no es un colectivo como tal, entonces tanto trabajas con salud mental, mujeres, inmigración, discriminación, adicciones... Entonces, no es... tienes que aprender de muchas cosas muy de golpe. No todo sale como quieres tampoco, o sea, en los libros el procedimiento te lo marcan de A a B y pasas, haces esto, esto y sale la solución. Aquí no, que hay muchas veces que tienes que dar 35 vueltas, repetir las cosas 80 veces, y muchas veces, cuando ya has agotado todo lo que puedes hacer, hay veces que no se puede hacer nada más. Y yo creo que eso es lo que más cuesta y lo que más te das cuenta cuando una vez que sales de la universidad, de las clases, los profesores, todo eso... Y aparte esto me parece como un campo complicado, en plan, no son situaciones, ninguna de las situaciones que vienen aquí son fáciles, que también es muchísima alegría cuando sale bien, o sea, cuando tú consigues al final la meta, que suban esa escalera y estén bien, pues dentro del recurso que tengan que estar o al nivel en el que tú hayas marcado, el objetivo que tú hayas marcado con esa persona, cuando lo consigues es maravilloso. Pero hay muchas veces que por el camino que parece que todo va bien, se frustra y cuesta. Pero vamos, yo estoy encantadísima de la vida y ojalá quedarme de por vida.